Saludos personas del futuro y bienvenidos a mi video sobre el Tamagotchi Smart. Como bien recordarán, les platiqué que compré un Tamagotchi Smart hace ya un par de semanas y lamentablemente el modelo que me llegó era defectuoso. No podía prender bien la luz, tenía como que un problema de fábrica. Afortunadamente lo compré con Amazon Japan y en cuanto les notifiqué que había un problema, me mandaron un reemplazo. Debo de confesar que en lo que esperábamos a que llegara el reemplazo, Richard se puso de proactivo y decidió tratar de arreglar el modelo que estaba defectuoso. Y para mi sorpresa, pude identificar cuál era el problema con el Tamagotchi defectuoso y lo pudo arreglar. Entonces ahora tengo dos Tamagotchi Smart versión Nisu. Porque, ¿qué puedo decir? Mi esposo tiene muchos talentos y uno de ellos es poder descubrir cómo funciona la tecnología y cómo arreglarla. Sin embargo, este Tamagotchi Smart que les voy a enseñar es el nuevo que me llegó y es el que he estado usando principalmente. Y bueno, voy a compartir con ustedes el menú, mis primeras impresiones y los videojuegos que hay, cómo se juega, etc. Ahorita, como pueden ver, sale esta leyenda porque en la mañana le dije a mi Tamagotchi que iba a salir de casa. Así que ahí la tenemos, está muy muy bien leyendo libros. ¡Oh! Quedándose dormida. Ahorita tengo el sonido apagado, pero para este video voy a aprender el sonido. Entonces aquí dice Kaeru, que significa regresar a casa. Le voy a decir que sí. Y ya regresé. Y me dice Okairi, que significa bienvenida a casa. Y me da la bienvenida, lo cual se me hace súper adorable. Ok, bueno. Primero vamos a aprender el sonido. Para aprender el sonido tenemos que ir aquí. Como pueden ver, hay una flechita aquí abajo, lo cual significa que hay más opciones en el menú. Lo que tienes que hacer es hacer swipe. Y ahí está Settings o Sete. Y aquí está la opción de sonido. Sound. Y aquí está Off. Vamos a On. Así que, como pueden ver, ahora ya está con sonido mi Tamagotchi Smart. Y bien, les voy a dar el tour completo del Tamagotchi Smart. Con la esperanza de que personas que están aún indecisas sobre si lo quieren comprar o no, puedan tomar una decisión. La verdad es que este Tamagotchi es más pequeño de lo que estoy acostumbrada. Como bien saben, estoy corriendo el Tamagotchi Piece al mismo tiempo. Y bueno, como pueden ver, sí es diferente el tamaño. Pero lo que me gusta mucho del Tamagotchi Smart es como las animaciones son extremadamente fluidas. Sin mencionar que que sea pequeño no es algo malo. Si acaso, lo hace mucho más fácil de llevar a todos lados. Y de hecho, le pude conseguir esto para poder traerlo en la mano o ponerlo alrededor del cuello y que sea más fácil estarle revisando. Aunque debo de confesar, de todos los Tamagotchis que yo tengo, el Tamagotchi Smart es el menos necesitado de cariño. Realmente no baja tanto el nivel de felicidad o el nivel de hambre con el paso del tiempo como con otros modelos. Así que la posibilidad de que tu Tamagotchi se muera es mucho más baja. Como pueden ver, aquí la tengo con la felicidad completa, con la comida completa. Y aquí están mis kochi puntos que he ganado hasta ahora. Entonces, esta es la primera opción del menú. Luego tenemos Memory. Aquí puedes ver memorias o puedes ver si tienes ya el icono de Eres mi persona favorita que puedes ir desbloqueando. Aún no consigo el icono de Eres mi persona favorita de este primer Tamagotchi, que es mi primera generación en el Tamagotchi Smart. Para hacerlo, creo que tengo que mantenerla con felicidad máxima 72 horas o una cosa así. Entonces, realmente va a tomar tiempo. Pero esto me recuerda un poco al Tamagotchi Peace y al Tamatomo, que tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder ir desbloqueando las insignias de los Tamagotchis. Entonces, en este primer iconito, como les enseñé, aquí ves cómo está tu Tamagotchi. Aquí ves tus memorias. Y si queremos ir a Settings, tenemos que hacer Swipe y dar clic en la primera opción. La primera opción es para sonido. El segundo botoncito te va a decir cómo está la batería de tu Tamagotchi Smart, porque este, contrario a los otros Tamagotchis, se recarga con un cable. Entonces, tienes que recargarlo con una computadora. Si hacemos Swipe hacia abajo, aquí puedes ver cómo está la hora. Y aquí está la cantidad de brillo que tienes. Yo lo tengo en brillo máximo porque me gusta que la batería la pueda estar recargando constantemente. Pero si a ustedes no les gusta, pueden cambiar aquí al nivel de brillo. También le puse un brillo máximo para poder grabarles este video. Y bueno, estas son todas las opciones del primer menú. Ahora, en esta opción de cuidados, puedes darles Medicina. O puedes decirles que se tienen que cuidar. Es decir, en lugar de dejarlos con una niñera, les avisas, voy a estar ocupado. Entonces, te dice, ¿vas a salir? Es como si salieras al trabajo, por ejemplo. Entonces, te pregunta, ¿vas a tener que salir? Y aquí le dices, hi, que significa, sí, voy a salir. Entonces, dice, ok, y Terashai, que significa que te vaya bien. Yo me voy a cuidar, no te preocupes. Así que, cuando lo pones en este modo, sale así la pantalla, que es como la tenía al principio del video. Y de esta manera, la hambre y la felicidad de tu Tamagotchi disminuye de forma más lenta. Entonces, puedes simplemente dejarlo que se cuide solito, en lugar de tener que pagar a una niñera. Lo cual es algo que me gusta mucho de este modelo. Ahí está viendo la televisión. Y le voy a decir que ya voy a regresar a casa. Okairi. Tadaima. Y bueno, entonces, ese es el segundo botón en este espacio. Como pueden ver, tenemos más opciones para abajo. Está Smazubichi, que es como la bocina o la Alexa de el Tamagotchi Smart. Y te informa sobre eventos, sobre ventas especiales en las tiendas. Te da tips, te da información del día. Y ya, solamente te da información. Pero si no saben leer japonés, realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, es algo lindo en este modelo. Ok. Ahora, vamos a la opción de comida. Aquí tenemos comida que va a llenar el parámetro de hambre. Y tenemos comida que va a llenar el parámetro de felicidad. Esto es comidas principales. Y el segundo botón es para postres, básicamente. Ahora bien, todos estos postres no vienen automáticamente. Solo el primer iconito va a estar desbloqueado cuando ustedes vean este menú. Para poder conseguir comida, tienen que pedir la comida. Lo cual les voy a enseñar un poquito más adelante. Luego tenemos la opción del baño. Puedes utilizar el baño para que haga sus necesidades. O puedes hacer que tome un baño en la regadera. Entonces, si ven que su Tamagotchi tiene polvito o está empezando a ensuciarse. Nada más lo meten a la regadera y todo eso debería arreglarse. Ahora bien, aquí tenemos la opción del closet. La primera opción es objetos. Entonces, al seleccionar la opción de objetos, pueden jugar con cualquier ítem que hayan desbloqueado. Si quieren limpiar su casa, tienen una rumba tamaguchera. ¿Qué va a limpiar la casa? ¡Yay! Pueden comprar diferentes objetos por medio de la aplicación que les voy a enseñar más adelante. Pero lo interesante es que los objetos cambien cada día. Así que les recomiendo mucho que se den la oportunidad de desbloquear diferentes objetos. A mí me gusta el ribbon. ¡Yay! Así que las animaciones varían y hay muchos objetos que desbloquear. Entonces, eso está divertido. Siguiente tenemos a Cusessory. Y entonces, aquí ustedes pueden elegir accesorios que hayan comprado. Quiero ponerle la coronita, por ejemplo. Tenía un globito en la mano, pero vamos a ver cómo se ve con la coronita. Sí, me gustó. Muy bien. Entonces, puedes conseguir accesorios. Ojo, que solo pueden usar accesorios cuando ya son adultos. Así que, algo para tomar en consideración. Takara Mono son tesoros. Y aún no he desbloqueado ninguno, así que no les puedo enseñar esa opción. Y bueno, llegamos a el ícono que van a usar con más frecuencia, que es la app. En la app tenemos cuatro íconos. El primero es para ordenar como si fuera Uber Eats, Rappi, ya saben, esos servicios de comida. Entonces, puedes ordenar comida que va a llenar el parámetro de hambre. Y estas opciones del menú también cambian día con día. Ese es un taco americano. Ok, vamos a ordenar uno. Takos. Oda. Entonces, ordenas y te dice, va a enviarse la comida y va a llegar a tu casa. Y puedes seleccionar ordenar más de una cosa. Entonces, por ejemplo, voy a pedir esta ensalada. Entonces, puedes ordenar varias cosas al mismo tiempo. Y cuando regresas con el botón de en medio. Uh, tenemos una orden que acaba de llegar. Y ahí te dice, aquí está tu orden de comida. Y estamos felices, porque ¿quién no ama comer? Así que ahora, si quiero yo alimentarle esa nueva comida o el taco que acabo de comprar, tengo que ir al refrigerador y tengo que hacer swipe. Y ahí va a estar lo que compré. Entonces, ahorita está llena de, en el factor comida, no la puedo alimentar. Pero así es como llenas tu refri de comida. Tienes que ordenarlo. Y aplica lo mismo para postres. Entonces, puedes entrar otra vez a la aplicación de comida. Y ahora puedes ordenar algún postre que te guste. Te dice, se va a enviar la comida. Regresas a casa. Ahí está tu orden. Como que han modernizado mucho el Tamagotchi Smart para que sea similar a lo que nos toca vivir a nosotros en nuestra existencia. Ups. El touch es bueno. He visto que muchas personas se quejan. Pero, aunque a veces me pasa eso de que selecciono algo, quiero hacer swipe. Y si selecciona la opción, no es tan frecuente como temía que pudiera ser. Así que. Luego tenemos la opción de Tamadepa. O de comprar cosas. Y aquí es en donde cambian los objetos cada día. ¡Uh! ¡Crayones! Entonces, pueden comprar lo que necesitan. Y, por ejemplo, yo ya tengo este objeto. Aquí me sale que ya tengo uno. Entonces, digo, ok. Este objeto sería repetido. Un trampolín. ¿Por qué no? Me gusta esto porque cada día tienes algo nuevo que puedes comprar. Y es emocionante porque te preguntas. ¿Consigiré algo nuevo el día de hoy? Entonces, francamente, yo siempre compro todo lo que parece en mi tienda. ¡Ah! ¡Uh! Bubblegum. En fin, ya. Ya me puse aquí a jugar. La idea es esa. Que puedes comprar objetos. Y puedes revisar qué tienes, qué no tienes. Fácilmente en el menú. Esto creo que ya lo tengo. No, no lo tengo. ¡Wow! Mucho que comprar, mucho que comprar. Pero para eso trabajo tan duro. Muy bien. Creo que acabo de meter una mega orden. Entonces, como ven, tenemos dos páginas de objetos diarios. Regreso a casa. Y llegan los objetos. ¡Yay! Entonces, ahora esos nuevos objetos los puedo encontrar en mi closet. Vamos a buscar las crayolas. Ahí están. ¡Aww! ¡Yay! Muy bien hecho. Y bueno, entonces, esa es la primera opción para el carrito de compras. Objetos. También, en el carrito de compras, puedes comprar accesorios. ¡Uh! Tenemos algunas cosas interesantes. ¡Aww! Una canasta de fresitas. Sí, por favor. Entonces, vamos a que lo entreguen. Y si ahora quiero ver dónde está ese accesorio, como les enseñé, en el closet. Vamos a ponérselo. Vamos a ponérselo. ¡Yay! ¡Yay! Me gusta. Otra cosa que puedes hacer con este ícono es cambiar cómo se ve tu casa. Está en la tercera opción, así que hay que hacer swipe hacia abajo. Y dice Tamarifomu, que es Tamagotchi Reform. Y nos salen algunas opciones que son gratuitas, que son las que vienen naturalmente en el Tamagotchi. Pero, podemos seleccionar otro tipo de cuartos que cuestan dinero. ¡Uh! ¡Classy! ¿Cuál me gusta? Te dice, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Le dices que sí. Construcción. ¡Tadá! ¡Oh! Me gusta. Y bien, esas son todas las opciones dentro de la aplicación para compras. Esta opción es para buscar una pareja y casar a tu Tamagotchi. Yo aún no la quiero casar porque quiero conseguir la banderita de Best Friends Forever. Entonces, no la voy a casar aún. Pero, si ustedes quieren empezar una nueva generación, es ahí en donde encontrarían un esposo slash esposa para su Tamagotchi. Y ven, a esto me refiero cuando la pantalla a veces no fluye tan bien. Pero, no es tan malo. Tienes que acostumbrarte un poco. Esta opción es para tomar fotos. Entonces, tengo aquí mi Tamagotchi. Y puedes elegir diferentes diseños del tipo de decoración que quieres que tenga. Entonces, puedes elegir diferentes opciones. Oh, ese me gusta. Entonces, también puedes elegir maquillaje o expresiones para tu personaje. Y puedes elegir poner frases. Creo que sin frases me gusta más. Core de I. ¿Estás seguro que esas son las opciones que quieres? Le dices que sí. Y toma la fotografía. Y la fotografía se guarda en el álbum. Y, como pueden ver, tengo dos fotos. La que acabo de tomar con ustedes. Oh, está bien bonita. Y cuando era un bebé. Así que tengo esas dos fotografías para recordarla. Y bien, esa sería la última opción del menú de aplicación. Como pueden ver, no hay menú para arriba ni para abajo. Son estos cuatro íconos dentro de esa opción de aplicación. Este ícono verde es para que puedan conectar su Tamagotchi Smart con otro Tamagotchi Smart. O que puedan utilizar el Tamagotchi Card para bajar contenido a su Tamagotchi Smart. Les enseñaré más sobre las Tamagotchi Card en otro video. Porque este video ya es suficientemente largo de por sí. Pero bueno, esa es la opción para conectar o bajar contenido de una Tamagotchi Card. Y luego tenemos la opción de salir. Cuando sales, puedes ir al parque o nada más ver quién está por ahí afuera. Entonces te enseña la animación de tu personaje caminando en el parque. Y platican. Muy bien. Socializando. Muy importante. ¡Yay! Pero la segunda opción es Tamagotchi. Que es Trabajo, Tamagotchi. Y es aquí en donde van a encontrar los minijuegos. Entonces, la idea es que tu Tamagotchi tiene que trabajar para conseguir dinero. Y tenemos cuatro opciones de minijuego. La primera es de mis favoritas. Tienes que ver lo que va a ordenar la persona. Entonces tenemos banana. Dos sabores, caramelo y cherry. Ok. Banana. Qué chistoso. Qué chistoso. Caramelo y cherry. Entonces, si haces la orden de manera perfecta, haces feliz a tu cliente y te pagan. 300 tamapuntos. Ese es francamente de mis favoritos. El siguiente es Tamagotchi Danzu. Este, pues normalmente esperan que tengas el Tamagotchi Smart en tu muñeca. Como un... Entonces, como si fuera tu reloj. Esto no está saliendo bien. No lo hice muy bien. 10 puntos me dieron por eso. Vamos a intentarlo de nuevo. Ok. Ok. Creo que eso estuvo un poco mejor. ¡Yay! Ya tené... 300 tamapuntos. Muy bien. El siguiente juego es también uno de mis favoritos, pero creo que es uno de los... Oh, no. Esto es algo que no me gusta. Cuando seleccionas un juego, no te puedes ir para atrás. Tienes que jugarlo. Aquí vamos de nuevo. Bueno, más dinero para comprar cositas. No es lo peor. Seré cuidadosa. Ahora, swipe. ¡No! Ok. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Cuando me doy cuenta que el touch no está funcionando bien, lo que suelo hacer es regresar a este menú como para resetear un poco. Y luego lo intento de nuevo. ¿Por qué? Yeah, 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 yeah. Ok. Ajá. Como decía, el tercer juego es uno de mis favoritos, pero también es uno de los más difíciles. Eres alguien que va a entregar la comida, entonces tienes que evitar chocar con los obstáculos. Y en principio se ve fácil, pero luego acelera la velocidad. Y es más de reflejos rápidos. Oh. Estuvo cerca. Entonces, si no pegas nada, entregas la comida rápidamente y te dan 300 gochi puntos. Y, por último, pero no menos importante, tenemos cuidador de perritos. Entonces tienes que mover tu tamagotchi como si estuvieras lavando un perrito, creo. Bueno, no lo hice tan mal. Yay. Y bien, esos son todos los minijuegos en el Tamagotchi Smart. Es la forma en la que consigues dinero para luego comprar todas las cosas que salen en las tienditas. Y como pueden ver, ahora tengo 6,320. Pero no he bajado su parámetro de felicidad ni de hambre. Y llevo grabando casi ya media hora. Entonces, Tamagotchi Smart es divertido en ese sentido. Y otra cosa que me gusta del Tamagotchi Smart es que puedes interactuar con tu Tamagotchi de una forma más directa. Si presionas a tu Tamagotchi, se va a acercar a la pantalla. ¡Hi! Les gusta mucho que los acaricies y eleva la felicidad demasiado. Entonces, esa es la forma más eficiente para subir la felicidad. Siguiente es hablarle a tu Tamagotchi. Tienen un micrófono puesto aquí arriba. Entonces, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y te contesta. No importa qué digas. De hecho, con que detecte que le estás hablando es más que suficiente para el Tamagotchi. Podrías hasta soplar. Y va a detectarlo como que estás hablando. Entonces, esto realmente, si no hablas japonés, no tiene mucho sentido. Pero es una forma de interactuar con tu Tamagotchi. Voy a hacer como que hablas con el Tamagotchi. La siguiente opción es Hanashi o Kiku. Que significa, tu Tamagotchi te va a hablar y tú nada más escuchas. Y la última opción es ver cómo está su estado de ánimo. Imano Kibun. Entonces, le das clic. ¡Oh, no! ¡Se le quemó su comida! Entonces, te enseña diferentes animaciones. Y es algo muy bonito. ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Uh! Pétalos de Sakura. Entonces, es una forma en la que puedes interactuar con tu Tamagotchi de una forma más, no sé, directa, agradable. Y ahí lo tienen. El súper mega resumen de lo que es el Tamagotchi Smart. Y bueno, esta es mi primera generación. Pero sí planeo jugar más con el Tamagotchi Smart. De hecho, he comprado las cartas especiales para el Tamagotchi Smart y tengo planeado hacer un video para cada una de ellas. Así que, aquí tienen mi colección de pierces y de las tarjetas. ¡Tá, tá, tán! Como pueden ver, tengo esta pequeña. Pero todos estos son para el Tamagotchi Smart. Este es del Tamagotchi Peace. Lo veremos en otros videos. Pero me interesa saber cuál de estas les interesa más que haga un video al respecto. Para que les pueda hacer un video de cuáles son los objetos, minijuegos o personajes que pueden desbloquear con cada una de estas Tamagotchi Kado. Como pueden ver, es una especie de chip. Lo que no me gusta es que estos tienen un límite de uso. Solo los puedes conectar con un Tamagotchi tres veces. No significa que no lo puedas conectar con el mismo Tamagotchi. Pero si usas el Tamagotchi Kado en tres Tamagotchi diferentes, luego ya no lo puedes usar. Lo cual me preocupa. No he usado estos ninguna vez. Pero eventualmente creo que los voy a usar con mi Tamagotchi Smart Nisu. Entonces, díganme cuál de estas opciones les gusta más. Y tal vez les hago un video más adelante enseñándoles cómo utilizar esa tarjeta. Y bien, ese sería mi resumen y primeras impresiones. Así como los menús del Tamagotchi Smart. Realmente lo recomiendo. Creo que es un Tamagotchi muy agradable. Y las animaciones son las mejor animadas hasta el momento. Sin mencionar que tiene una pantalla touch. Y eso también hace que varíen los videojuegos. Y en general le da un sentimiento de que puedes acariciar a tu Tamagotchi. Puedes hablar con tu Tamagotchi. Tiene muchas cositas que lo hacen especial. Así que definitivamente lo recomiendo. Lamentablemente parece que sí hay algunos que desde fábrica vienen con problemas. Como bien recordarán, Richard tuvo que ayudarme a salvar el otro Tamagotchi Smart Nisu que conseguí originalmente que no funcionaba. Pero si tienen suerte y les llega uno bueno, realmente va a ser un compañero con el que pueden pasar mucho tiempo de diversión. Ahora bien, en lo que respecta al Tamagotchi Smart. Cuando nace puede ser 50-50 de que sea niño o niña. Y luego va a depender de qué tanto cuidas a tu Tamagotchi para ver en qué toddler se convierte. Y luego tenemos los adolescentes. Entonces tenemos todas estas opciones de adolescente dependiendo de qué tanto le estás cuidando. Y los personajes que se pueden desbloquear por el Tamagotchi Smart son estos. Entonces va a depender de qué tan bien cuides a tu Tamagotchi y qué género es. Si es niño o niña. Para saber cuál te va a salir. A mí me salió una niña y como pueden ver tengo a Milk Chi. Entonces Milk Chi tiene estos objetos favoritos. Y si les da sus objetos favoritos no pasa nada particularmente fascinante. Simplemente hacen una animación diferente. Pero bueno, puedes conseguir solamente estos 10 personajes en el Tamagotchi Smart. Lo cual es un poco limitado, no voy a mentir. Digo, si lo comparamos con el Tamagotchi Peas. Entonces este Tamagotchi Peas suele tener 32 personajes ya ahí dentro sin que tengas que poner ningún Pierce. Entonces sí se ve un poco eh comparado con el Tamagotchi Peas. Pero no está mal. Realmente creo que vale la pena explorar el Tamagotchi Smart. Y si quieren más personajes están las tarjetitas. Entonces tenemos la edición de 1996. Este está siendo muy difícil de encontrar ahora porque ya no está en producción. Puedes desbloquear estos personajes con diferentes tarjetitas. El Tamagotchi que yo conseguí, esta versión Nisu, vino con una tarjeta que te desbloquea todos estos personajes. Que son niñas que representan a la banda Nisu. Y bueno, estas son las tarjetas más recientes. Y como pueden ver, hay variación de personajes. Es decir, sí puedes conseguir varios personajes. Solamente que tienes que comprar las tarjetas especiales para desbloquearlos. Entonces es algo que les recomiendo que tomen en consideración cuando piensen en comprar el Tamagotchi Smart. Yo la verdad soy coleccionista. Entonces claro que voy a conseguir todas las Tamagotchi. Y por eso voy a tener todos estos personajes. Espero. Pero va a depender mucho de qué tipo de Tamagotchi es el que ustedes prefieren. A mí me gusta mucho la manera en la que se juega con este Tamagotchi. Me gusta que no requiere tanta atención como otros Tamagotchi. Y las animaciones son bellas. Así que definitivamente lo recomiendo. En fin, creo que ya hice este video suficientemente largo. Luego, déjenme abajo en los comentarios cuáles son sus impresiones del Tamagotchi Smart. Si están pensando en comprarse el Tamagotchi Smart. Y en caso de que ya lo tengan o vayan a comprarlo, díganme de qué color lo van a conseguir. Me interesa mucho leer sus respuestas. En fin, eso es todo por ahora. ¡Chao!